La historia del tango Se empezó a cantar con algunas letrillas realmente muy procaces, previo a eso, generalmente prostibularia las letras, previo a eso se bailaba. La primera expresión que tuvo el tango fue el baile. Tal es así que después, en las épocas posteriores, inclusive en la época única, dorada e irrepetible del 40, el baile fue fundamental. Obviamente, acompañado de orquestas y cantores tremendos. Y después, cuando no llega la decadencia, cuando empieza a bajar un poco, en los pies de los pibes y las pibas, y de algunos no tan pibes y no tan pibas, empezó el baile a tener nuevamente preponderancia. O sea que el baile es clave en la historia del tango. Y qué mejor que escuchar danzarín y ver bailar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín y ver bailar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín y ver bailar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. Y qué mejor que escuchar danzarín de Julián Plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vos sabés que es uno de los dúos que más se ha repetido dentro de la historia del tango. Voy a nombrar dos, no más, porque sería larga la lista. Troilo Grela y uno que es de nuestros pagos, Tito Francia y el polaco Crisac. Realmente, tanto la guitarra de Tito como la guitarra de Grela le hicieron muy buena compañía al fuelle de Troilo y al fuelle del polaco Crisac. El bandoneón es un instrumento alemán que, según algunos historiadores, llegó a nuestras tierras porque los trajo un inglés de apellido Moore, aparentemente, y que acompañó a las fuerzas de la triple alianza en la guerra con el Paraguay. Bueno, esa es una de las cosas que se cuenta. Pero los hermanos menores del bandoneón en Alemania acompañaban los entierros. Una de las cosas que hacían era cuando alguien se moría lo llevaban a enterrar y el bandoneón acompañaba con menos teclas que las que llegó después aquí, el instrumento que llegó después a nuestras tierras. Larga sería la lista de bandoneónistas. Lo que sí, según mi humilde opinión, el bandoneón es el instrumento que le dio el ADN al tango. Desde Pedro Mafia, Pedro Laurenza hasta Astor Piazzola, pasando por Troilo, Leopoldo Federico y tantos más, sin ninguna duda, es el instrumento fundamental en las orquestas de tango. Música 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 Música